Música Se sigo viviendo Y no por el viento Hoy incluso hoy me desespero Sincero en ti Y por el amor Es el momento De pedir a ti lo que no siento Y no por el viento Que todo hombre Te haría tocar Mi sentimiento Y por el amor Y no por el viento Hoy incluso hoy me desespero Sincero en ti Y por el amor Es el momento Y no por el viento Y por el amor Y no por el viento Sincero en ti